En riesgo, más de 10 escuelas de la zona rural que son utilizadas como refugios anticiclónicos, pues se han verificado los 36 albergues de las comunidades del municipio de Tompe Blanco. Según el regidor de la Comisión de Protección Civil, las ventanas y puertas se encuentran en pésimas condiciones, que no soportarían un fenómeno meteorológico. Tenemos 36 albergues en las zonas rurales. Cuando verificamos necesitaban como 10 escuelas, pero nada más maderas en las ventanas, nada más. Lo demás, toda la estructura está bien. Pero eso ya le corresponde a los que manejan el dinero, porque ya imagínate, hay cosas que sí hay que hacerlas porque es necesario en el caso de las escuelas. Mencionó que en las comunidades de la zona rural las viviendas en su mayoría son endebles, por lo que requieren de utilizar los refugios. Ya han sido reportados estos 10 albergues que se encuentran en malas condiciones, pero las autoridades encargadas no han asistido a repararlas en caso de ser utilizadas en presencia de algún huracán. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.